¿Cuál de las propiedades de igualdad se le aplica a la primera ecuación? Eva. La propiedad multiplicativa de la igualdad. Muy bien, ¿y cuál sería el mejor método para despejarla? Rubén. Despejar la variable usando el inverso multiplicativo. Muy bien, Rubén. ¿Y en cuál de las siguientes ecuaciones se aplicó la propiedad distributiva a la ecuación? Tiago. Y más 6 es igual a 7.